¿Qué es la propuesta del diputado Hernando González Ullida? Doctor Jorge Ulises, así como está la iniciativa que ya está matizada, no va a ser generalizado el antidoping, ¿se violan o no se violan los derechos de los niños? Yo en principio celebro que Lombusman, en este caso en el estado de Jalisco, tenga una propuesta incluso de inicio con respecto a una serie de parámetros que estas iniciativas tienen que cuidar o tienen que analizar. Ese es un ejercicio que me parece muy positivo. Y en este sentido también celebro que los puntos que señaló me parece que con esta propuesta fortalecida, adicionada, me parece desde mi punto de vista que se atienden cada uno de esos puntos para hacerlos compatibles por supuesto con los derechos humanos. En primer caso, en primer punto yo diría coincido con que esto es una obligación del estado y me parece que el tema debe verse desde el punto de vista del derecho a la salud. Esto es, hay una obligación del estado para salvaguardar el nivel más alto posible de salud en los niños. Esta es una obligación que deriva no sólo de la Constitución, como lo señalaron, sino también de uno de los tratados internacionales más importantes que ha ratificado nuestro país, que es la Convención de Derechos del Niño, que ratificó nuestro país a partir de lo cual lo hizo derecho interno, derecho nacional. Pero no sólo eso, sino que ahora con la reforma en materia de derechos humanos, esa convención está a rango constitucional. Y es precisamente uno de los preceptos de esa convención que establece la obligación del estado para generar medidas para combatir las adicciones en los medidores de 18 años, en donde creo se inserta esta iniciativa. En cuanto a las preocupaciones del Ombudsman, y muy atinadas por cierto, creo que hay que destacar que la iniciativa establece una serie de salvaguardas en materia de derechos humanos y pretende ser integral. Hay una fase, la primera de ellas, que es una fase de información, programas permanentes de información sobre el peligro en el uso y en qué hacer ante las adicciones, a partir de los niveles del quinto de primaria en adelante, inclusive la educación media superior. Eso se ve complementado con las pruebas que veo que han generado mucha polémica, pruebas de diagnóstico y pruebas para detectar el posible consumo en los estudiantes. Pero lo más importante aquí creo, por supuesto, es que las pruebas sean acordes con los derechos humanos, en efecto que atiendan los aspectos de integridad física, que sean acordes con la dignidad. No se trata de estigmatizar a los menores, no se trata de exhibir a los menores, eso sería contrario evidentemente a los derechos, sino que se hagan con todo profesionalismo, porque tienen el conocimiento para hacerlo y que la información sea cuidada. Esto es, que haya una información confidencial protegida por la ley y también con una responsabilidad correlativa de los profesionales de la salud en el manejo de la información. O sea, no se trata de poner una lista al final de clases, donde diga estos son los compañeros que tienen problemas con drogas. Me parece que la comunicación de los resultados a los padres de manera confidencial, individualizada en este caso, es un punto muy importante. Y además, por supuesto, el aspecto de dónde deriva finalmente una iniciativa que pretende proteger la salud de los niños, niñas y adolescentes. Para algunos será una preocupación de qué va a suceder, lo van a expulsar de la escuela o le van a negar el acceso a la inscripción. Creo que no. En la iniciativa se está guardando muy bien, como uno de los aspectos torales, el que esto derive en el tratamiento y en el apoyo, tanto a la familia como, por supuesto, a los niños, niñas y adolescentes que se vean en este problema. En este sentido, creo, también hay que señalar que esto se convierte o está planteado como un derecho. Si es una obligación del Estado, es un derecho de las personas. Y es un derecho que uno puede renunciar, por supuesto, no al derecho a la salud, sino a decir, en este caso, esta prueba, yo no autorizo que a mi hijo se le realice o el menor, de acuerdo con su grado de madurez, pueda también negarse a realizarse la prueba. Salvaguardando esos aspectos, cuidando esa cuestión, ese ámbito de libertad, decirle a la persona sí o no, me parece que es lo que permite que la iniciativa sea perfectamente compatible con los derechos. ¿Y entonces se va a poder negar a alguien a quien le diga la persona de salud que estaría atendiendo esto que se aplique el antidopín? Absolutamente. Se puede negar y no hay poder humano ni judicial para que se le aplique esa prueba. ¿Y cuál sería el criterio de selección de los que sí se les invitaría por lo menos a...? No, es para evitar señalamientos, estigmatizaciones, se le hace a la población estudiantil en general, tanto escuelas privadas como escuelas públicas. Es una ley estatal que es, obviamente, a toda la comunidad estudiantil. Dentro del quinto año de primaria, insisto, hasta la educación media superior. Muy bien, tenemos algunas participaciones del público. Dice Claudia Álvarez, deberían de capacitar bien a las personas que trabajan en los centros de salud para que sepan qué trato les deben dar a los jóvenes que llegan muy drogados, porque en ocasiones no saben qué hacer con ellos. Saludos a los invitados. Bueno, ese es como otro ámbito, ¿no? Pero sin lugar a dudas se tendrá y se toma en consideración todo el derecho a una persona que cae en adicciones, el derecho que tiene y la obligación del Estado atenderlo en un mecanismo apoyado por la propia ley. Oscar Chavira nos plantea una hipótesis en caso de que entrara en vigor la iniciativa. Todavía es una iniciativa, hace falta que se apruebe. Dice, pregunta al titular de la Comisión de Derechos Humanos, si una escuela ya hace el antidoping y niega la inscripción a los que den positivos, ¿procede una queja en derechos humanos? Si es institución pública, si pertenece a la institución que imparte el Estado como la parte obligatoria del Estado, claro que en estos momentos sin existir una ley de por medio es motivo de una queja y procedería. Sin embargo, si está dentro de la institución privada de educación, bueno, pues ahí dependerá del padre de familia si acepta o no las condiciones, porque sin duda, esto no se puede negar, que hay escuelas en Jalisco que condicionan el examen, escuelas privadas en donde no está dentro de nuestra competencia, porque no son servidores públicos y no podemos nosotros actuar de ninguna forma, que lo hacen y el padre de familia o el mismo menor de edad, en su ámbito de grado de madurez, decidirán si entra o no a esa escuela. Muy bien. Bueno, pues se nos terminó el programa, lamentablemente, como les decía al principio, pues nos vuela el tiempo y más cuando hay más de un invitado, pero por lo pronto les agradezco a los tres que hayan estado con nosotros, que hayan compartido sus puntos de vista y que nos hayas presentado, Abraham, ya la iniciativa más detallada de lo que sí va a ser la propuesta que ya presentaste al legislativo y que correrá los tiempos en el poder ahí de Hidalgo Número 1. 222. No, muchísimas gracias y recordarle solo elegirlo en nuestra realidad y quiero que estas cosas pasen y sucedan para bien del Estado de Jalisco y espero que nos levantes el veto. Bueno. Ya lo veremos. Muchas gracias. Abramos a la suya y gracias a todos por acompañarnos. Quédense a continuación con la programación de Canal 44 y 31.2. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!